El Te Da Su Amor Que No Dejas De Querer Tú Serás La Sindela, El El Tonto Que Da Pena Y Aunque Yo No Sea Un Principio Azul Soy Tu Amor Y Tu Dilema Y Al Igual Que En Las Novelas Soy El Malo Como Una Virtud Él No Entiende El Procedimiento Cuando Y Cómo Darte Un Beso Yo En Cambio Encuentro El Punto Débil Que Te Elevaste El Exceso Ni Siquiera Se Imagina De Ese Pacto Misterioso Con Tu Alma Y Tu Cerebro Tendrías Que Volver A Nacer Para Ver Si En Otra Vida Te Enamoraste No Tiene La Tactica Adecuada Para Arrancarme De Tu Pecho Yo Que Te Falle A Ti Mil Veces Sigo Siendo Tu Dueño Que Me Pregunte Cómo Te Conquiste Que Anote Mis Truquitos En Papel No Bastan Los Morales Y Ser Fiel Si Tu Deliras Por El Malo Que Te Eriza La Piel Oye Escucha Las Palabras De Romeo So Nasty Yes Sir Tu Serás La Cinderella El El Tonto Que Da Pena Y Aunque Yo No Sea Un Príncipe Azul Soy Tu Amor Y Tu Dilema Y Al Igual Que Las Novelas Soy El Malo Como Una Virtud Él No Entiende El Procedimiento Cuando Y Cómo Darte Un Beso Yo En Cambio Encuentro El Punto Débil Que Te Elevaste El Exceso Y Ni Siquiera Se Imagina De Ese Pacto Misterioso Con Tu Arme Y Tu Cerebro Te Enriquece A Volver A Nacer Para Ver Si En Otra Vida Te Enamoraste No Tienes La Táctica Adecuada Para Arrancarme De Tu Pecho Y Yo Que Te Fale A Ti Mil Veces Sigo Siendo Tu Dueño Y Me Pregunte Cómo Te Conquiste Que Anote Mis Truquitos En Papel No Bastan Los Morales Y Ser Fiel Si Tu Deliras Por El Malo Que Te Eriza La Piel I'm A Bad Boy The King's Aventura Él Te Da Su Amor Tú Duermes Con Dudas Y Yo Sigo Siendo El Malo Que No Dejas De Querer Ay Y Yo Sigo Siendo